¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal Cocinando con María Tavares. Hoy vamos a preparar una capirotada a mi estilo. Puro María Tavares, puro sabón. Para esta rica capirotada vamos a necesitar pan. Yo aquí tengo cuatro bolillos. Tengo mi comal, lo voy a ir poniendo para que se vaya tostando. Si ustedes lo quieren comprar ya tostadito, ya lo venden tostado en algunas tiendas o si lo quieren tostar en su horno, de la estufa también, ahí lo pueden tostar y pues es más fácil. Pues miren, ya tengo mi comal de barro caliente y pues ahí lo vamos a dejar que se tueste. Ahorita les voy a enseñar todos los ingredientes de cerquitas. Pues miren, yo aquí tengo cinco manzanas, las corté al gusto como ustedes quieran, una latita de piña en cubitos, queso mozarella, una libra y media de queso, tengo coco, pasas, tres plátanos. Y pues por acá ya tengo mi horno calentándose para meter nuestra capirotada. Tengo mi cazuelita con agua, le puse tres tazas de agua, le puse una varita de canela, un puñito de pasas, dos piloncillos grandes, pero es el gusto de ustedes de dulce. Si la quieren más dulce, póngale más piloncillo. Si la quieren menos dulce, menos piloncillo. Ahí la vamos a dejar que se caliente, que agarre todo el sabor de la canela y vamos a empezar a hacer nuestra capirotada, que va a quedar riquísima. Va muy bien nuestro pan, miren. Le vamos a dar vuelta, lo vamos a cuidar que no se nos vaya a quemar. No le puse mantequilla, no le puse nada, solamente tostadito hacia el natural. Pues ya está listo mi pan. Ahora vamos a empezar para armar nuestra capirotada. Aquí tengo la mitad de una barrita de mantequilla, se la voy a poner aquí abajo en cubitos. Si ustedes la quieren revetir o si ustedes no le quieren poner, también está bien, como ustedes quieran. Yo le voy a poner porque como es de barro, mi cazuelita a veces se pega. Ahora le voy a poner pan, le voy a poner una rueda de pan, la primera base, le voy a poner manzana, la fruta es al gusto, yo no le quité la cáscara, yo solamente la corté en pedacitos. Ya de ustedes depende como la quieran. Si la quieren pelar, y ya está cruda, no está cocida. Voy a poner piña, coco, queso, el queso es al gusto, el que ustedes le quieran poner. Es queso mozzarella. Luego le voy a poner otra tendida de pan. El dulce huele riquísimo con la canela. Miren, la puedes hacer en tu horno de tu estufa, al vapor también. Ahora le vamos a poner más manzana. Oh, yo les olvide el plátano, ¿qué creen? El plátano también va una tendida en medio. Le iba a poner uno en la primer tendida, o uno y medio y uno y medio arriba, pero pues ya ven que ando media despistada. ¿Cuándo no, verdad? Ya sé que van a decir eso. ¿Cuándo? No. Por eso mejor lo dijo yo, antes de que lo digan, amigas. Le ponemos coco, miren. Piña. Piña. Piña para la niña. Pasas. Las pasas son al gusto. A muchas personas no les gustan. No le pueden poner si no quieren. Le pueden poner nuez, almendra, plátano normal del que yo estoy usando, o plátano macho, del que ustedes quieran. Pues yo le voy a poner la canela y le voy a poner todo el dulce. Acuérdense que yo le había puesto poquitas pasas a mi dulce, porque me encanta que suelte el sabor ahí entre lo dulce la canela. Y luego me encanta que quedan bien aguaditas acá. Y pues miren, así me quedó. Ahorita la voy a tapar y la voy a llevar a mi horno. Estoy bien contenta, porque a mí me encanta esta capirotada. Todas me encantan, pero esta me encanta realmente porque está saladita, dulcecita, rica, sabrosota. Pues ya la tengo aquí lista para meterla al horno. Si ustedes le quieren poner papel europel arriba o su tapadera, yo le voy a poner su tapadera y la voy a llevar a mi horno. Pues miren, mi horno para meter mi capirotada. Ya lo voy a acomodar. Le voy a acomodar la lumbre. Lista. Ya la metí, ya está ahí. Ahí la voy a dejar 15 minutos. La voy a tapar y volvemos. Oiganla, ya se oye chilla. ¿Se escuchan? Pues ya voy a sacar mi capirotada. Tengo un trapo muy mojado. Pues ya la tengo aquí rugiendo de caliente y pues la voy a destapar. Uy. Mire nada más. Pues yo ya voy a empezar a probar. Deliciosa. Voy a dejar que se uncie poquito para probarla. A probar mi rica capirotada. Miren, quedó suavecita. Miren nada más. Es un rico postre. Una capirotada deliciosa. La manzanita. Ay, me trae una cuchara muy grande. La manzanita se cuece. Está cocidita, suavecita. Deliciosa, rica. A mí me encanta. Pero yo estoy peleando las pasas. Dulcecita, saladita, sabrosota. Es un postre delicioso. Y es otra manera como yo se las preparo a mis hijas. Está rica capirotada. Para que no les aburra de la misma manera. Muy pronto les voy a dar la receta de otra capirotada que me queda divina. Bueno, pues me despido de ustedes. No me quiero despedir, pero pues tengo que hacerlo. Me despido de ustedes. Recuerden, suscríbanse, compartan y los espero para la próxima vez. Recuerden, dedito para arriba, nada para abajo. Y pues, a comer, se ha dicho. Fiesta deliciosa, de verdad. Deliciosa. Se las recomiendo. Prepárenla. No se van a arrepentir.